Estamos subiendo a este puente, grandísimo, y nos lleva al puerto de Long Beach. Aquí están haciendo otros edificios, puentes, entradas y salidas. Está bien alto. Hay muchos trenes, ¿verdad? Sí. Y es que vamos bien altísimo. Para un lado están las grúas. Ah, sí, acá están en este lado. Acá enfrente también están construyendo. Freeways, así se construyen los freeways aquí. Ajá. Y en este lado, de la izquierda, están las grúas. Hay de los dos lados, porque en este también hay, ¿verdad? Aquí están haciendo el frío también. Mucho trabajo. Mucha madera, metal. Todo lo demás. Aquí ya bajamos el puente y ya vamos derechito. Y atrás de mí viene una boche de trailers. Ok. 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 Ok.